Buenos días, aventureros. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quién era José Manuel Cortina? ¿Han escuchado el nombre Finca La Luisa? Hoy, en nuestro video, les voy a estar mostrando este palacete abandonado en las afueras de La Habana. Quédense conmigo para conocer un poco más de la historia de quién fue José Manuel Cortina y las propiedades que le pertenecían. La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana Hacemos derecha en este punto y continuamos por dos kilómetros más hasta la calle Barona. Y de esta manera, un kilómetro después, llegábamos a las ruinas de Finca La Luisa. José Manuel Cortina era uno de los hombres más ricos del pubo antes de 1959. Se dice que tenía varias propiedades, entre ellas, esta, Finca La Luisa. También era propietario de la cueva de los portales, dueño de la hacienda Cortina, dueño de lo que es el Parque La Huira Hoy. Se dice que sus tierras se extendían desde la Sierra del Rosario hasta la Sierra de los Órganos. Era dueño también de alrededor de 150 vegas de tabaco. Imagínense ustedes el patrimonio que poseía este señor. José Manuel Cortina nació en el Ingenio Moreno, cerca de San Diego de Núñez, en la provincia de Pinar del Río, el 3 de febrero de 1880. Fue un importante político, electo representante de la Cámara en 1902 y 1904, pero no pudo ejercer por no contar con edad constitucional. Posteriormente, en 1914 y 1916, nombrado y reelecto representante, y en la Comisión de 1924, senador de la República, cargo que ostentó durante ocho años. En el Senado fue elegido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidente del Comité Parlamentario y líder de la mayoría. Era poseedor de enormes cantidades de tierra, que abarcaba propiedades desde la Sierra del Rosario hasta la Sierra de los Órganos. Enamorado de las montañas pinareñas, construyó ahí el Parque de la Güira y acondicionó la Cueva de los Portales. Con el triunfo de la Revolución fue considerado la difundista. En su poder se encontraban 150 vegas de tabaco, grandes terrenos para la ceba y cría de caballos, ganado vacuno y cerdos. En sus tierras se producía café, naranjas, mangos y otras variedades de fruta, al igual que se dedicaba a la exportación de miel de abejas. La fortuna de Cortina es una de las primeras en verse arrasada tras el triunfo revolucionario. Fueron varias las riquezas que le fueron confiscadas, entre ellas la muy conocida Hacienda Cortina. Entre sus propiedades también se encontraba el Parque de la Güira, grandes haciendas y hasta cinco escuelas rurales donde se cree que asistían más de 400 niños. Luego de perder todas sus propiedades, emigró a los Estados Unidos. Hoy muchos de sus extenso patrimonio pertenecen al Estado Cubano, los cuales son improductivos y se encuentran en estado de ruinas, como es el caso de Finca La Luisa. Lo que queda de esta mansión se encuentra en la calle Barona, que pertenece al municipio de Arroyo Naranjo. No existe mucha información sobre el encargado del diseño de esta mansión, ni el momento exacto en el que se construyó. Sin embargo, su valor arquitectónico es visible incluso entre las ruinas. Construido en las afueras de La Habana, este palacete de hormigón armado cuenta con un diseño inspirado en los palacios y fortalezas de la época renacertista. Características que se pueden apreciar en las almenas, en las torres de vigilancia y en las garitas que tiene la edificación. La estructura de su majestuoso pasado confluye con estructuras construidas con posterioridad, con el fin de dividir habitaciones y crear oficinas en el Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica. Empresa creada en 1967. Actualmente se encuentra adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y para ser sincero, no creo que la edificación exista en los años por venir, puesto que mientras filmaba este video, parte de la estructura se desplomaba. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.